hola esto fue lo que yo compre en la targue el miércoles julio 26 como ven aquí hice unos dios pero no hice todos los dios que quería hacer yo porque no encontraban las cosas que no tenían y como ven aquí también hay cosas ropa y cosas de bebé esto lo agarro mi hermana y mi mamá que fueron conmigo ahorita les enseño esto de los precios eso está bien barato ellos lo agarraron porque lo ocupar mi hermano la culpa y también eso vamos a regalar esto pero estos cosas que ven aquí son muy buen buen precio aunque eso era a los dios de esta semana estos dios yo los agarre de todo y target de acá este no hice todos los que yo quería hacer pero los niños que hice nada más esta semana el degree cuando compras cuatro te dan una tarjeta de cinco dólares una gift card de cinco dólares y esos están a 1.97 y target este sacó un cupón de 75 cents de uno en target.com yo usé cuatro yo sé que el cupón no me dice que puedo usar uno por persona o por día pero yo sé cuatro depende depende de uno si quieres depende de ustedes quiero estar cuatro nada más uno y también dependen de la cajera se acepta los cuatro nada más uno mi cajera no dijo nada ni un el cupón no vipió ni nada los cuatro los usé el último pague 4.88 y me dieron para atrás cinco el rideguard deodorant es completamente gratis también puedes comprar el body wash pero no tenía body wash en mi tienda que yo fui pero estos están a 3.49 tienen un cupón de 2 dólares de target.com y también un cupón de del este marzo de marzo 14 de red plum 1.50 salen completamente gratis agarre cuatro y como mencioné también pueden agarrar el body wash es igual el mismo precio que tiene el desodorante estos vines ya saben todos estos están a 5.99 otras tiendas no tiene más caro otros más baratas no que digan más caros lo más barato que he visto es 5.99 otras tiendas lo tienen a 6.99 otros de 6.20 algo así pero esta tienda estaba a 5.99 yo compré 8 como ven en dos restacciones usé el cupón de 5 dólares y nada más pague un dólar cada uno yo compré 8 y pague 8 dólares cada uno estos focos que ven aquí estos focos que ven aquí están a 2.79 y target sacó un cupón de 2 dólares sobre uno sobre el último vamos a pagar nada más 79 centavos por uno yo agarré dos porque no tenía los cupones ya apreté más cupones o voy a usar los voy a usar los cupones que tengo para todo eso otra vez porque ya tengo más cupones de target y de esos tengo como 10 cupones más los botes de usarán así que se ven en el fin de este mes ahora estos los holders que ven aquí esos están a 97 centavos y tenemos un cupón que apenas acabé de sacar target de un dólar sobre dos y también hay un cupón del png de este mes de junio de un dólar sobre dos cuando compras dos salen gratis con un cupón de cada uno que mencione yo compré 4 usé dos cupones de los que mencione de cada uno so completamente gratis estos yo yo me quedo con uno o dos y los demás los regalo también voy a agarrar más porque ya apreté más cupones voy a tratar de usar voy a tratar de agarrar todos los que pueda gratis y los voy a regalar a familiares ok so ahora nada más vamos a enseñar los precios de estas cosas que ven aquí aquí como ven este precio de aquí y en sus tiendas a lo mejor ha de haber precios diferente todos tienen precios diferentes pero es lo que estaba en la tienda donde yo estoy aquí estos como ven no se pone focus pero esos estaban a 7.99 y están ahora 5.58 como ven también este este que ven aquí estaba 4.69 y ahora está 1.43 muy barato estos estaban a 5.99 y están a los 5.29 y ahora están a 1.58 y ahora este este muy muy buen precio esto pienso que es una cosa de online nada más como ven aquí dice online item sobre esto pienso que no lo venden en la tienda nada más en target.com pero hoy pienso que alguien lo regresó o algo así no sé y no más había uno y este no habían dos pero no más agarramos uno ya ya no había nada más uno pero si hubiera más le voy a agarrar los demás porque esos están bien bien baratos como ven aquí viene el precio que costaba 47.99 y ahora estaba a 12.6 centavos es como un casi como 80% algo así como ven muy buen precio por esto ojalá ustedes encuentren eso en su tienda pero yo pienso que no porque esa cosa es de online va a ser raro que lo tengan en la tienda y esto lo último que ven aquí costaba 13.49 y ahora estaba a 4.04 centavos ok eso es todo de target y como mencioné esto lo que ven aquí de bebé lo compró mi hermana y mi mamá acaban de tener un niño solo quiere todas esas cosas y le dije que vaya a target porque siempre hay especiales para todo y esto lo vamos a regalar y estos son los dios que hice yo en target como ven y como mencioné todo va a ser más dios pero en este tienda no había mucho de lo que yo quería comprar no habían ya todo se había acabado ok eso es todo en mi video de esta target si tienen preguntas o algo déjenme decir abajo y gracias por ver mi video bye